Hola amiguitos, yo soy el cúnico Jugón y les doy la bienvenida aquí a un nuevo episodio de God of War Ragnarok Entonces, este es el episodio número 4, estamos aquí donde habitan los enanos, a ver Bueno, vieron por ahí una estatua de Odin, venga a ver si la alcanzamos a percibir, véala Ese es Odin, vamos a clavarle un hacha en la frente Listo, vamos a dejar ahí la marca de guerra, para que se asusten más los enanitos que están acá A ver, vamos a investigar, abajo había unos escudos que se rompen con una habilidad que vamos a conseguir de inmediato, próximamente Dentro de poco, a ver, esto que es, oh, esto que es, oh, es una maceradora mecánica y acá un cofrecito Entonces, listo, empezamos a buen ritmo recorriendo este lindo sector Listo, acá está Sindri con su taller de herrería, él lo lleva a todos lados, a ver, acá hay un cofre con un objeto Que nos recolectamos con anterioridad Y listo, vamos a hablar con el viejo Sindri A ver, venga a ver que nos comenta el enanito, habilidoso Oh, el habilidoso enano Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok Ay, si estos adoquines pudieran hablar Entonces tendrían bocas Sucias y asquerosas bocas Buen chiste ¿Te importa si veo tu arco? A ver, acá es donde va a ser la mejora Para ese arco de atreus que sí está bien desgastado De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo que he querido probar desde hace tiempo Gracias por probar finalmente ¿Qué será esta vez? Bueno, parece que esto es algo especial de Sindri Está experimentando con esta técnica de la que habló Ahí está El arco mejorado para atreus El joven atreus Bueno, vemos que Sindri ya no es tan meticuloso con los objetos Y las bacterias Él hablaba de las bacterias Pero no le decía si eran O de los átomos, algo así Listo, combatecito A ver, estos señoritos son el pánico de Kratos Y bueno, empezamos a combatir A ver, le hacemos el parri Tenemos el escudo cargado Oh, es Le hacemos acá una Me han pegado por detrás Vamos a mejorar Hasta ahora estamos entrando en ritmo Hoy es un nuevo día Aquí en este juego Nuevo Y listo Seguimos en el combate Lo logramos Ahí a duras penas Ya les digo Estamos peleando A ver, acá Aparentemente Será el avance Entonces todavía no No me diga que no se va a devolver Señorito Kratos Me imagino que la gran estatua de Odín Tiene algo que ver con eso Bueno Oh, esto que Ah Bueno, ahí están hablando de Odín Acá Él es Una especie De tirano Entonces Me estoy devolviendo Porque acá Hay un objeto Que vamos a recolectar Antes de irnos Es necesario Y vamos a ir ahorita A ver Qué objetos nuevos tiene Listo ¿Qué es esto? Depósito de escoria Componentes de fabricación Entonces Estamos acá En esta La ciudad De los enanos Le podemos echar un vistazo Oh, allá vemos Acabo de ver A un cuervito de Odín Vamos a ver Qué tal está la puntería Oh, está bien Listo Entonces acá Vamos a ver Qué tiene de nuevo Sindri Tiene las piedras De resurrección Vamos a comprarle Unas muy valiosas Solo se puede llevar De a una A ver Qué más Eso es todo Y tiene Eso era algo necesario Que tocaba hacer El hacha de la viatán Creo que Todavía no la podemos mejorar Acá hay unas mejoras Avanzadas Pero bueno Ya eso lo veremos Nos iremos familiarizando Listo Voy a mejorar Las empuñaduras De obsidiana De las espadas Del caos Las blades Of Of Cheos Listo 8 de la viatán A ver También se puede mejorar El mazo furioso Que es el pomo De nuestra chita De la viatán Toca hacer las cosas bien Para avanzar Correctamente A ver El escudo también El escudo Vamos a mejorar Nuestro escudito Valeroso Y este es el Run de voluntad Creo que este fue con el que empezamos Pero no Vamos con el escudo Valeroso Para adelante A ver A ver Me da la impresión De que se puede hacer Otra mejorada Para este No Entonces Ya perdimos un poquito El tiempo acá Listo Vamos a avanzar La verdad No lo hemos perdido Para nada Nunca vamos a entrar En esa negatividad Siendo unos guerreros Que van a enfrentar A el dios De estas tierras Ahí vemos al viejo Mimigre Está muy callado Ah bueno Ya conversaron Las garras de Odín En este reino Están clavadas Profundamente Pero no hay guardias Patrullando Claramente No somos una amenaza ¿Por qué esconderse? Si te resistes Te usarán de ejemplo Para mantener a raya A los demás La supervivencia Puede sobrepasar A la valentía Incluso de los más fuertes El miedo Los mantiene a salvo Y vivos Lista Y están hablando De cosas muy claras Realidades Circunstanciales Hay veces Están hablando De que Nos podrían Tomar como ejemplo De digamos De la ira de Odín A ver Esto se rompe Entonces Vamos a reventarlo Esquiafa Atreus Mientras tanto Habla con Los habitantes Que están Encerrados Como en Yarnam Pero bueno Acá Es más bonito Mucho más bonito A ver Pensé que Se me iba a aparecer Algún enemigo Listo Esto será Es una cosa Que se consigue Después No sé No sé No sé qué es Ni cómo Funciona Acá Parece que hay Una salida Ah Si aparece un enemigo Listo Venga a ver Uy me tiene muerto Me tiene muerto A ver Oh Lo logré Evadir por fin Este ataque Y lo vamos a derrotar A ver si tenemos Una oportunidad De sobrevivir El tema Si 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 Acá hay vitalidad Uy Este no lo logré A ver Sal de ahí Excelente Oh Listo Ahí tiene su Escudazo A modo De parry Listo Toma tu partita Por la mitad De la violencia Primordial Aquí en el juego Empezamos De Difícil Pero bueno De esta manera Es que podemos Empezar a coger Esto Experiencia A ver Vamos a avanzar Con el fantasmagórico A ver Oh por acá Es buena ruta Una bomba de fuego De la jefa De la propaganda Antiodin En la rebelión De Durlin Tenía un ingenio Muy certero Hasta que cambió Por métodos De resistencia De los sutiles Uy Acá apareció Una sabandija Vamos a pegarle Su escudazo Ah ya se había muerto Tengo que tener cuidado Porque es posible Que nos maten estas Y ya sería pues De verdad Humillante Infame Sería infame Empezar a decir Bueno el cúnico jugón Se dejó matar De una sabandija Ja 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 Esto sería muy chistoso Listo Venga a ver Entonces Vamos a seguir avanzando Ja 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 A ver Eh Llegamos otra vez Aquí donde estamos Por acá era Por donde veníamos Salimos por un A modo de desvío Por la ruta Por la ruta que cogimos Ahorita Ahora vamos a Coger esta ruta Que es la adecuada Para el avance A ver Allá parece que hubiera Algo No hay nada Oh Muy bonita Toda esta Arquitectura Nórdica Está muy bien No se había visto En el juego Anterior Eh Las casitas De los vikingos Pero bueno Estas son de los enanos A ver Utilizamos la fuerza bruta Para poder seguir adelante Esto se ve prometedor No No parece una casa Si está aquí Tal vez yo debería Hablar con él Tú Bueno No queremos intimidarlo Eres alto como un árbol Y tú llevas una cabeza Cercenada contigo Faltaba más Aunque tienes razón Muy bien Bueno Vamos a ver Que nos encontramos acá A ver si es el El familiar De Cendry Brock Durlin Vamos a hablar con él Tengan cuidado Aparentemente Hay intrusos Merodeando Oh Somos nosotros Creo Eh Bueno Si planean matarme Al menos déjenme Terminar esta canción Esa alarma Estaba justo En la nota perfecta Que instrumento Tan interesante Llamado Durlin Es de cuerda Eh En todo sentido Durlin ya no tiene amigos Pero si es lo único Que quieren Vayan por esa parte de atrás Y verán la oficina de seguridad Justo frente al río Pero no causen problemas Para el resto de nosotros Y mientras viajas Por este reino Quizá puedas limpiar El desastre De la cabeza Que desastre Uy habló De Mimir Y podríamos irnos Y no saber La situación De Mimir Pero bueno Vamos a hacer La misión secundaria Obviamente Quisiera escuchar De este Desastre Las plataformas En la bahía ¿Por qué no le preguntas Al cráneo Arrogante? Cabeza Tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Yo haré Que la cerremos Listo Eso es todo Bueno Vamos a avanzar Entonces Ya Igual la ruta de avance Es por acá Vamos a cruzar La puertecita De los enanitos Pero bueno Los enanos Bueno Vamos a hablar Ruta de eso Esta es la brújula Se ve muy bonita Y todo Tremendo artilugio Está muy vistosa La verdad Muy bonita Ese Muy bonito Ese artefacto Y bueno Los enanos Ellos son mineros Y eso es lo que Los lleva a la A la extinción Como Puede pasar En la tierra A ver La brújula De los enanos Y el mapa Pueden quedarte Listo Ya eso lo sabemos Aquí está el mapa Y la brújulita A ver Acá hay diferentes Nos van a explicar Cómo funciona La cosita A ver Dice que Rasterar marcadores Con triángulo Entonces Nos pide la La medida De que lo hagamos A ver Añadir a la brújula Y esto es para Ver las leyendas Con L3 Que en el panel Lateral Están los diferentes Reinos Bueno Esto debe ser Tremendo Tremendo archivo Y también Tremendo labor Conseguir el 100% Acá Esto que es Tengo que entrar allá Esta es una casa Nana Aquí vemos La camita De los enanos Y bueno Estaban hablando De Durlín Todo lo que hablan aquí Nuestros personajes Es muy valioso Y también Lo Lo llevan a uno Lo llevan a uno Por todo el caminito Esto ahí De manera La palabra que quería decir es Que lo orientan a uno Muy bien A ver Nos devolvemos Quizás haya un bote Que podamos usar Para ir con Durlín Listo No había necesidad De que Atreus dijera eso Porque siempre Pues va a haber un bote O va a haber un Un trineo O un caballo Me imagino yo A ver Venga a ver Listo Entonces Eso es todo Acá en el En la aldea En el pueblo De los enanitos De los enanos No hay que Que ponerse con cosas Vamos aquí A ver ¿Por qué esta puerta No se activó? Bueno Pensé que saltaba El aviso De que esas puertitas Se habilitaban Pero está bien Entonces Vamos a coger La canoita Oígalo Allá hay un edificio Y bueno Vamos a pasar aquí Por la cana Vamos a ver Que nos cuentan Nuestros personajes Excéntricos ¿Qué con eso? El escaldo Tiene razón En culparme Fue una idea mía Si tienes tiempo Están en la bahía Justo después De este túnel Ok Pues vamos a hacer Lo de las plataformas Fue un error Que cometió Mimir En su juventud Para impresionar A Odín Listo Llegamos aquí A este sector Ah Pensé que Salta Una cinemática Ahora sí Se pueden ver Las columnas De humo Desde aquí Pero Si no quieres Explorar ahora Parece que El lugar de Durlin Está pasando Esa puerta A la izquierda Listo Estamos en la bahía De la generosidad Entonces ¿Qué camino Tomamos? Vamos a hacer Esto Sencillito Por acá Primero Por donde ellos Nos dijeron Entonces Nos vamos a ir pegaditos A la pared Bueno También es recomendable Para disfrutar más Para más placer Ir cogiendo estas cositas Y así vamos a ir viendo El escenario No todo pegadito Por la pared Odín quería que los enanos Estuvieran bajo su control Y bueno Lo convencí De que podía comprar Su lealtad En lugar de exigirla Una especie De acuerdo comercial Nos van a contar La historia De los enanos ¿Qué es eso? Ahí está Lo que habló Mimir Odín Compró la libertad De los enanos O algo así Ya se me olvidó Pero bueno Siempre le queda Uno alguito Listo Vamos a entrar acá Dice Región oculta Descubierta Playa Dragón Listo Esto es Allá hay una escultura De dragón Pero este Es un dragón Muertico Que murió Hace mucho tiempo Yo creo que En la época De Miyazaki En el universo De Miyazaki En el planeta Miyazaki A ver Vamos Le apuesto que el día De mañana Va a haber un planeta Que es Se llame así Puede que sí Pero bueno ¿Cuántos guardes más potentes? Ya les digo Me gusta más que Dark Souls A ver A ver Se viene este Perrete Entonces Nosotros le pegamos Nuestros hachacitos Vamos a hacer Aquí Las técnicas Superiores Lo primero Es invuir Es evocar La escarcha Eso les va a oler Mucho Y con Atreus Vamos a hacer aquí Una combinación Padre hijo A ver Excelente ¿Qué más se puede presentar? Allá salió una randona De estas Que son muy peligrosas Creo que esto hubiera Funcionado Si le pegamos A A esa A la mitad De la estructura Donde se posan Estas ranitas Son muy duras Ya les digo Hay que tener Mucho cuidado Con ellas A ver Vamos a ver Con una ira Espartana Para dominar Un poco Excelente Habiendo derrotado Una de estas Oh Acá hay otra randona De estas Vamos a ver Si le podemos Echar Candelita Listo Ahí más o menos Oh Tremendo combo Excelente Estamos desatando La verdadera ira Que el fantasma Desparta Listo Dice que viene Por el lado izquierdo Nosotros no Tenemos pánico A ver Señoritos A que los controlamos Listo Quiero ver Si esto funciona Yo pensé que Bueno Ah que pasa algo Estoy seguro Que si Listo Cayo Quien falta A ver Acá siguen Los perretes Vamos a usar El hacha De leviatan Para pelear Contra ellos Oh Mala Mecanica Que Ejecuté Listo Lo tengo Tengo el hacha De leviatan En la mano Es momento De hacer Padecer A estos señoritos ¿Dónde está el otro? No le pegamos Allá hay una Ranona Y ya está La vamos a reventar Como la que reventamos Ahorita La verdad Soy muy feliz Narrando Estos combates Listo Toma tu Ataque De escarcha Y era para pegarle Con atreus Desde el aire Veo que hay uno También arriba A ver ¿Dónde está el señorito? Oh Este se reventó Vamos a Oh Vamos a cortarle El Cuellito Y la Frentecita Damos gracias A la violencia De este juego Porque estábamos En una época Muy frágil Oh Excelente Como reventamos A Ranona Y listo Todo Vuelve a la normalidad Ahora es momento De descansar Que descienda La adrenalina Para el próximo combate De eso se trata El juego Listo Ok Una especie De Salamandra Que generan Recursos Entonces Vamos a pegarle Por la espalda Que es la manera De De derrotarlas Y Que nos den Sus Objetos Entonces Deben haber Unas que son Complicaditas Pero estas primeras Son sencillitas Listo No se nos olvide Ir por los objetillos Y bueno Por ahí Se un El primer La primera guía Hablando de Unos ajustes Básicos Y uno de ellos Es Recoger los objetos Por completo Que lo recoja Todos Kratos Y nosotros Tener que oprimir Círculo Va a servir mucho Pero bueno Yo creo que En el nivel alto Puede que genere Algún problema Creo que veo algo Porque no siempre Vamos a querer Recoger vitalidad A ver acá En el nivel alto Las cosas son diferentes Supongo que no es La primera vez Que me dicen eso Le dijeron Que se ahogara O algo así A ver Acá está El otro El otro ¿Cómo se llaman Estas cosas? Esa es una Cerámica De Con un sello De Nornir Entonces Nosotros llamamos Nuestra chan De Leviathan Esta se adquiere Desde acá Y creo que Me falta una A ver ¿Dónde estará La última? Listo Por acá No veo nada Esta es la estatua Que se refería A Treus A lo que llegamos Entonces vamos a dejar Nuestra marca personal ¿Qué va a ser? Pegarles En la cabecita A ver ¿Dónde estará El último cofre De las Nornir? Digo La última Cerámica Vamos Vamos a echar un vistacito Por los alrededores A ver ¿Qué se nos queda? A ver Vamos a investigar Este geyser Que está aquí enfrente Y bueno Acá Puede que acá Este La letra Que necesitamos Listo Ahí está Enfrente Entonces Se abre el cofrecito De las Nornas A ver Acá hay un objetillo Que ese Nos quedaba Plata Vamos a coger El cofrecito A ver ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué nos dan? A ver Saca la recompensa Amiguito Espartano Y bueno Una valiosa Manzana de Idum Son muy valiosas Con dos Nada más Con dos Subimos La vitalidad Entonces Ya es hora De irnos De acá A ver Vamos a coger La canoita Y vamos a seguir Explorando Por este lado Derecho De este laguito Acá Venga a ver Si podemos ver Los puntos cardinales Esto debe ser El oeste Que pena Digo El este Este es el este De la bahía De la generosidad Muy bonito Ese nombre Entonces Vamos a explorar Aquí por este lugar Por la derecha A ver Siempre podemos hacer Alguna especie De zig zag Aquí entre La La vegetación La naturaleza Las montañitas Que sobresalen Ahí del agua Pero bueno Acá hay una Una costa Entonces Vamos a venir Directamente a ella Y vamos a explorarla Porque ya sabemos Que estamos en busca De recursos Sin embargo Nos encontramos A Sindri Bueno Me quiero hacer Una armadura Bien bonita Pero acá no hay posibilidad Esta congelada Es para el hielo Ya les digo Me gusta Combinar con el entorno Listo Vamos Esto Venga a ver Esto Se activa Listo Entonces Por acá Por acá A la derecha De nuestro amiguito Sindri Bueno Acá se nos va a presentar Un combate Les voy a mostrar Cómo empezarlo ¿Por qué no trepas Amiguito Esta es la manera De empezar este combate Primero Nos lanzamos Por acá Y le llegamos Por atrás A este señorito Y bueno Solo es que Le peguemos una congelada Y lo voy a estallar Porque este personajillo Es mejor Asegurarlo Listo Vamos ahora por el segundo Nos tenemos que Movilizar De buena manera En este sector Uno de los primeros sectores Donde nos vamos a A mezclar Con el entorno A la hora de Combatir O sea Lo vamos a utilizar A ver ¿Dónde están los señoritos? Este fue el que le pegué arriba Entonces no demoran Caer Venga a ver Si cae con esta A ver Le pegamos dos seguidas Y le reventamos El hombrito A Dios El amigo Señorito Oh Es muy rápido Son rápidos Así sean gorditos Jue pucha Este Yo me estaba defendiendo Listo Vamos a salir Porque acá Uy Estos ¿De dónde salieron? No Esto me gusta Que me pongan las cosas Difíciles Listo No importa Las pesadillas aparecieron Y el tema es que acá Me querían generar Tremendo terror Listo Quería bajar esa pesadilla Vamos por este personajillo A ver Venga a ver Si le duele este golpecito Tenemos que evocar la escarcha Listo Atreus Le ha hecho alguna especie de Uy Me llegó este por detrás Son bien tremendos Cuando le llegan uno por detrás Vamos a buscar la supervivencia Acá hay una vitalidad Que acabo de ver A lo que crucé Y bueno La verdad Este juego me está gustando mucho Porque es muy Y este señor Y estos señoritos Que me generaron una trampa O sea Ellos siempre atacan De manera de que lo flanquean a uno Pero todavía tenemos posibilidades Listo Vamos a buscar Oh Acá hay Vitalidad Esto me va a servir mucho Y a este lo vamos a reventar Hue Pucha Seco Algo por allá Lo bajamos Listo No demoran en llegar ahorita Las otras sombras Y esto Estuvo muy bien La muerte de ese señor Vamos a ver Oh No te enfoques Ah si no me gusta Que se enfoque La La cámara Mal Por eso cambié Algunos ajustes Pero listo Todo bien Que estamos sobreviviendo Tampoco somos mancos Ya les digo Nos ha enseñado bien La saga souls A sobrevivir a Las adversidades Que es lo que habla amigo Que es lo que habla No me gusta que hablen Y no los escuche Listo La evocación es muy potente Este está arriba A ver Le voy a lanzar la lacha Uy el hijo de madre Rápido A la hora de escupir Listo Vamos Otra vez se vuelve Y se pierde Pero a mi no me da miedo A ver Atrus Vamos a golpearlos Con la evocación de escarcha Eso les dolió harto Y listo Ya está a punto de caer Aquí este grupo A ver No saben con quien se enfrentan Y de todas maneras Acá hay harta vitalidad Detrás de ti hermano Ah Detrás de mi Ah Donde está este personajillo Le vamos a pegar una reventada Listo Vamos a hacerlo de esta manera Para acabar con broche de oro Lo agarramos Le golpeamos con el codo Y bueno Esta es una gran habilidad Que general espartano Listo Ahí vemos lo bueno que es uno Tener la El ajuste De recoger Los objetos Automáticamente Nos beneficia Porque Por donde pasamos Lo recogen Y No se nos queda nada A ver Estoy explorando Todos los pasos Que dimos Por ejemplo Acá En estas Ah bueno Acá es donde está Este bracero A ver Seguimos avanzando Este objeto Ahí vemos como lo recoge Automáticamente Nuestro espartano Y bueno Por acá No me había venido A ver Venga a ver Si hay algo Nada Entonces Allá abajo Es Donde está El último bracero De las Norni No se que significa El más Ahí encima De De que De algunos objetos De vitalidad Pero bueno Ya nos enteraremos Ah listo Ese ya se activo A lo que Reventamos La cerámica Explosiva Es momento De abrir aquí El cofrecito Y Un cuernito De estos De hidromiel A ver Para Pegarse Una buena Borracherita Porque decían Que el hidromiel Era Tremenda Era como el whisky A ver Cortamos esto Con nuestras Espadas del caos Que son Lacer Antemente Inquietantes Y tremendas A ver Bueno Venga a ver Oh Vamos a ver Que nos cuenta Mi Mir Listo Mi Mir Pues Mi Mir Le engaño A los Enanos Para Que Pues Le creyeran A Odin Con palabrería Palabras bonitas Fancy words Como dicen Los gringos A ver Venga A ver Por acá Vamos a ir A donde Sindri Venga A ver Si ya nos Suelta Una armadura Que es lo más De bonita Si Si Esa Creo que Es lo que Nos está Pidiendo Vamos a Venderle Estos Artefactos No se Si esto Genera Algo Pero Pues Se verán Fantásticos En mi Cofre Listo Vamos A buscar Venga a ver Si tiene Armadura Nueva Esta armadura Es Tremendamente Hermosa A ver No la Vamos a Oh no la puedo Crear Todavía Que me falta Mineral Listo Toca conseguir Ese mineral Pero bueno Vamos ahora A coger En esta dirección A la izquierda O más bien Dicho Ah si A la izquierda De Sindri A la izquierda De Sindri Listo Venga a ver Esto es Plática Y acá hay una Trepadica Y acá más Plática Entonces A treparse Dijo Listo Va para arriba El espartano Más querido Del año 2022 Entonces Que hace el cruce El señorito Blanquecino Que bueno El fantasma Esparta Lo que tiene No es pintura Es cenizas O no es que la piel Sea muy pálida Son cenizas Son cenizas Que tiene pegadas En la piel Listo Vamos a Asistir Para adelante A ver Uy este enemigo Es duro El que enemigo Que se viene acá Entonces Vamos a A ver Tengo que tener Una estrategia Para derrotarlo A él El tema Es cuando Aparecen Los amiguitos Listo Uy Este no dolió Pero lo evadí Él es muy rápido No Este no se puede Evadir Amigo Estoy en llamas Eso no me gusta A ver Ojalá el hielo A difunción Sirva de algo Listo Tenemos que salir De la visión De él Tiene mucho cuidado Porque tiene Muchos ataques Que no se pueden Uy Listo Vamos ahora A ganar terreno Vamos a dominar terreno Esa es una de las habilidades De los guerreros Entonces Se viene el señorito Me va a hacer un ataque Potente Este no se puede defender Y es a distancia Listo Vamos a buscar a estos Personajillos A ver Necesito congelar a uno Para mantenerlo A raya Este no se puede defender Y bueno Acá estamos en buen momento De combate A ver Se vuelve a venir El peito Ese es muy duro Es un berserker Pero acá hay otro Tipo de berserker Dicen Yo no los he visto A ver Uy O sea Acá ya no hay Valkyria Si no berserker A ver Bueno Tenemos uno congelado Que es nuestra Habilidad Vamos a utilizar Las espadas Del caos A ver Venga a ver Y Esquivamos su No Este casi me lo pegaba Entonces Vamos a tener que Ver como está Aquí Atreus Contra estos dos No 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 Estoy mal Necesitamos el hacha Del caos Digo El hacha Del caos No El hacha Del leviatán Bueno Esta es Esta es la manera De combatir acá Ya les digo Porque este señorito Otro El El que está por allá Bravito Envolto en llamas El está Muy bravito Y el muy duro Listo Vamos a ver Si le podemos pegar Toma tu escudazo Y este celo Fue pucha ¿Qué pasó? No 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 Este man Es muy duro Güey Madre Todavía no me rindo Pero estoy en una grave situación Ahí vimos como Me descompensó el combate De un momento a otro Bueno Antes de ir a combatir Contra esos Esos señoritos Me he devuelto acá Que le quería comprar una piedra De resurrección a Sindri Pero esto está Esto está Se puede habilitar No sé si ahorita Me lo pasé Esto parece útil Entonces Dice arma ¿Qué era lo que decía? Creo que lo del armadura Limpiaré mis herramientas Listo Ahora sí podemos hacer esta armadura De Neobahelir Vamos a leer Dice Armadura tradicional Enana Construida con mineral Adquirido en las plataformas De minería De Bahía De la generosidad De Svartalheim La artesanía Es incomparable Y aumenta La vitalidad Del usuario Esto nos sirve mucho A ver Listo Venga a ver Si también tiene los bracitos Y tenemos la fortuna Ah No los podemos crear Necesitamos materiales Entonces Tengo que comprarle Una piedra De resurrección Objetos especiales Piedra de resurrección Esa me puede dar la victoria Ahora Adelante Entonces Esta armadura Es tremendamente Hermosa Porque prácticamente Cambia de color Cambia de color Según el reflejo Que emite Listo Por ejemplo Aquí hay veces La vemos azulita Y otras veces La vemos cafecita Pero bueno Aquí tenemos Un combate Complicadito Entonces Vamos a buscar La manera De llegarle Con potencia Esta vez A ver Son agujeros De dragor Wepucha Este se me evadió Muy bien A ver Ese no se puede defender La cuestión Es Buscar la manera De Esto Percibir Sus ataques A ver Excelente Ese Parry Porque acá Le he quitado Harto Mientras apareció Listo Congelamos a uno Para utilizar Las espadas Del caos Wepucha ¿Por qué no se Defendió? A ver Este señor Está mega duro No sé si Está a punto De caer Este señor Es muy complicado Es muy rápido Y si Nos Enredamos El combate De ser Ultra duro A ver Salgamos de acá Este señor Es muy rápido Y se me puede acercar En cualquier momento A ver Vamos acá Congelar a uno Y listo Allá viene el otro A ver Este no se puede defender Pero este sí Este ¿Por qué no lo defendió? Yo intenté Listo Mátalo Mátalo A ver Mátalo amigo Necesitamos acabar Por lo menos Con este No Me mataron Y Baila Vamos a combatir Contra estos señoritos Que bueno Se pueden complicar Harto Aquí en un principio Si les cuesta Van y pelean Contra otro ¿Cuántos va a ser? ¿Dos? Ah listo Ya sé Tengo que tener en cuenta Que él hace dos ataques O tres ataques Pero uno no Uno no Listo Simplemente cuando se nos lance Nos defendemos Ah Lo esquivamos Y nos defendemos acá Nos esquivamos Y lo defendemos Dos o tres veces Y él va a gritar Como un loquito A ver Este no me llega A golpear Y listo Se viene Lo esquivamos Y nos defendemos Esa es la manera De derrotarlo Me tocó Me tocó Me tocó estudiarlo Un poco Para entender Como le podía Generar Esto daño Y defenderme Más de todo A ver Porque ese me pegó No sé Por qué me pegó Listo Lo esquivamos Y nos defendemos Pero bueno Siempre toca tener Mucho cuidado Con la espalda Con la espalda De caratos ¿Qué pasó acá? Ahí vemos Cómo son de De complicados Y tramposos También a la vez A ver Toca también Estamos aprendiendo Bien las mecánicas Del juego Listo Grita Nosotros Le pegamos Unos golpecitos A ver A ver Este es él Le va a doler Un poquito Y bueno Llegaron sus amiguitos Que son también Los que complican Un poco el combate Entonces Nosotros subimos Yo no estoy utilizando El enfoque ¿Por qué me estaba molestando? ¡Hue pucha! ¿Por qué no Disparo Como yo quería? A ver Venga a ver A ver Lo esquivamos Y nos defendemos Supremamente El escudo de Kratos No se lo quitan Tan rápido Y este Y este Se veía muy grave Listo Vamos a llamarle La chat De Leviathan Venga a ver Si ya estamos Con este señorito ¿Cuánta sangre le queda? Ya está a punto de caer Pero bueno Nosotros por lo menos Tenemos La piedrita de resurrección Por si algo A ver ¿Es la hora de que muera? Me mato ¿Cómo si yo le evadí? Venga a ver ¿Cuánta sangre le queda? Le queda un pixel Ya tiene que caer A ver Se esconde Hay uno que está mal Y lo matamos Adiós amigos Es una pelea complicada Duramos tres minutos Derrotándolos Así Tres minutos De un combate Frenético Súper intenso Y todo Lo que tú quieras Entonces Vamos a recoger Todo lo que nos dan De este agujero Que es de donde salen Los Dracor Ellos son seres Terrestres El día de mañana Se puede presentar Algo peligroso Con algún ser terrestre Estos los Gears of War Pero bueno Todo eso es pura Ciencia ficción Entonces Acá tenemos Tremendas vistas Del escenario Allá vemos el otro La otra chimenea Y listo Vámonos de acá Porque acá Me quedé un buen ratico Ya les digo La pelea Ustedes la vieron De tres minuticos Pero duró harto Listo Bueno Ya nos vamos a enterar De que están hablando Nuestros héroes Acá Esto está marcado Pero no hay nada Pero de pronto Sirva más adelante Algo pueda pasar ahí Entonces Venimos a donde Sindri Venga a ver Que objetos tenemos Vamos a poder mejorar Creo que Las espadas del caos No Las empuñadoras De obsidiana Ah esta empuñadora Empuñadora De emperatriz La acabamos de conseguir Entonces La equipamos Y listo No hay nada más Que mejorar Venga a ver Si puedo comprar La escarcela De Neo Avelir Neo Avelir Entonces No puedo Vámonos de acá Bueno Ya les digo Esos enemigos Que acabamos De derrotar Es recomendable Venir después Y Porque bueno Después vamos a ser Más fuertes Las mandé construir Para recolectar Minerales Para los armamentos Y aprovechar Los recursos Que de otra forma Usarían los enanos Cerrar estas cosas Ayudará a que los enanos Sean independientes No lo sé Pero debo Intentar algo Bueno Estoy pensando Hacia que dirección Coger Yo venía por allá Y no quiero Rodear Directamente Todo Sino que vamos A cruzar aquí De frente Vamos a ver El mapa Salimos de acá Que es donde Está Sindri Eso Que veníamos Por acá Entonces No voy a coger Por acá Sino que como Acá hay un cruce Pues vamos a hacerlo Estilo espiral Ya les digo Entonces ¿Cuántas historias Contaste ya sobre Odín y Thor? Y todas las cosas malas Que hicieron Veamos cuántas Podemos recordar Parece que a padre Le vendría bien Refrescar la memoria No hay necesidad De refrescar mis recuerdos Invadieron nuestro hogar Sí pero Hablo de historia Todas las demás Personas que lastimaron Veamos Bien Estaba Thamur El cantero Sí Discutió con su hijo Se adentró en la noche Para encontrarlo Y en su lugar Encontró a Thor Y estaba el hijo De Thamur Hintur Construyó los muros De Asgard Y susurró Algo importante A Freya Antes de su traición Y asesinato Estaba Croa Claro La guardiana Del conocimiento Y profeta Del racio Continuaremos después Listo Que hablen después De los seres Mitológicos ¿Hueles ese humo? ¿Por qué accedieron Los enanos A trabajar para los Listo Creo que estamos En el sitio adecuado De esta misión secundaria Les mentí Bueno Ahí vemos Ahí que el mismo Mimir Confiesa que Les mintió Para convencerlos Creo que Que montarán Toda esta Estructura minera Me imagino Que el que salía Beneficiado Al final Era Odín A ver Vamos a desvelar Aquí Todos los secretos Que hay en esta Plataforma Y bueno Vamos a tratar De acabar Rapidito Para hacer el Para terminar El video A ver Acá Cruzamos De alguna manera A esto Se baja Para que nosotros Podamos cruzar Entonces Toca Descender Un poquito Más La plataforma De arriba A ver Amiguito Espartano La descendemos Se desciende Girando la rueda Hacia arriba Creo que ahí es Listo Vamos a cruzar Con El Las espadas Del caos Y su cadena Eso es una chispa Ah listo Ahora si A ver Acá Me imagino Que va a haber Algún O graso O algo así Un enemigo A ver No se nos aparece Nada Entonces Ahí dice Que podemos Ascender Y parece Que es la única Ruta Entonces Listo amiguito Con paciencia Se dan Las cosas A ver Estos todos Están Petrificados Entonces No hay problema Acá Quitamos esta Esa especie De blason Y podemos Tener acceso Aquí El pantasmagorico Abre la puertica De esta manera Una nueva animación Para abrir puertas Listo Todo eso cuenta Ya Vaya uno A lograr Una animación Así Listo Venga a ver Entonces Se le va la vida A uno Listo Venga a ver Oh bueno Reventamos aquí El cofrecito Y bueno Acá tenemos Acceso A una especie De ataco Siempre Recogemos Todos los objetos Vamos a observar Bien El escenario Y el entorno Para poder Buscar Las rutas De avance Claro que los enanos No cerraran Estas plataformas Uno o dos Lo intentaron Luego los Einharjar Lo usaron De ejemplo Mataron A los enanos ¿No podrías Haberlos Convencido De no hacerlo? Si Bueno Seguimos En nuestra Exploración Ahí a modo De trepadera Y aquí Soltamos Para romper El suelo Vamos Para abajo Oh Amiguitos Dragor Bueno Con esto Ya Enfrentamos Ahorita A unos Con tremendo Combate Uy Me alcanzó A golpear Venga a ver Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos Y queda quemadito A ver El señorito No quiere Desaparecer De este mundo Entonces Vamos a Uy A acestarle Esos tres espacios Solo era él Solo eran como dos O sea Prácticamente nada O unas runas Impresionante Bueno Venga a ver Dice nueva lectura El aplastador Impresionante Ok Vamos a Seguir aquí En nuestra Ruta De Ascenso De mentiras De desvelar Aquí Los caminos Entonces Esto viene A ser El objeto Que tenemos Que mover Para que Será Lo hemos subido Listo Tenemos que Coger ese cofre Que está allá abajo Y bueno Vamos a ver De que manera Lo vamos a lograr Entonces Venimos por acá Y vamos A jalar Aquí La cadenita A ver Que efecto Se crea Vamos a dejarla Ahí para Ver si es posible Ir por el cofre De abajo Nuestro amigo Kratos Es muy ingenioso Entonces Ya que La movimos En esa dirección Y quedó ahí Efectivamente Funcionó Listo Tenemos hierro fundido Nos devolvemos Acá abajo Me parece Que no hay nada Más que hacer Y ahora La cuestioncilla Es Buscar Un cruce En lo más alto Entonces Vamos a elevar Aquí La Esto es Una especie De gancho A lo más alto Es un gancho Ahí Ah bueno Si Atreus dice Que ahí se ve bien Es porque se ve bien Entonces Nos devolvemos Volvemos A ascender Que esta es la ruta De avance Siempre estamos buscando La ruta de avance Es lo que nos hace Geniales Entonces Bueno Vamos a investigar Para ti amigo A ver Venga Que acá abajo Puede que se me quede algo A ver Investiguemos No Esta es la Esta es un simple atajo Volvemos Para arriba Y bueno Acá Hay una Un sitio Para trepar Una trepadera Pero eso no se dice Trepadera A ver Venga A ver Vamos a combatir Oh Este señorito No sabe lo que le espera Vamos a tratar De rellenar un poquito Ira Espartana Ah Él como es de fuego Y nosotros Lo congelamos A lo que lo golpeemos De esta manera Revienta A ver Revienta amigo No me hagas quedar mal No importa Nosotros Vamos a combatir Con la ira Espartana Vamos a sacar una piedra Quien sabe de donde Y listo Se acabó Toda la ira Por la derecha Hermanos Uy Ranita Y oh Excelente ataque De atreus Te felicito Muchacho Listo Esta es otra De esas Forjas No sé si es una Forja O una chimenea Listo Kratos Es mi recursivo Él controla Dos en elementos Así Fácticamente El hielo Y el fuego Estás bien Para los herreros De Svartalfheim La creación De un arma Era algo sagrado Pero Odin Quería todas Las espadas Que pudiera Conseguir Lo más rápido Posible Con cada Recurso Robado Y cada Espada Mediocre Los enanos Perdían Un poco De sí Mismos Listo No se les olvida Ir romper Esos barriles Con Con la flecha De atreus Para poder Venir por acá Y terminar De desvelar Ahí vemos Como atreus Cruza con Una cuerda Que lanza Con la flecha A ver Oh Toca subir Este Este aparate Vamos a descender Aquí Por la cadenita La cadena Doradita Es dorada Entonces Bueno Ahí subimos El gancho Al último nivel Esto es una especie De grúa Y la subimos Al último nivel Para Cruzar allá Allá hay una pared Que se puede romper Entonces Oh ¿Qué tengo que hacer? Círculo Excelente Las mecánicas Del juego Están Muy pulido Todo A ver Entonces Acá ¿Cuál es la recompensa? Oh Un cofre De estos dorados Siempre dan Muy buenos objetos Y bueno De esta manera Ya Quedaría Todo Este Sector Desvelado Dice Tempestad De Nior Obviamente La vamos a equipar Inmediatamente Tempestad De Nior A ver A ver Es esta No Mordisco Invernal Ah bueno Dejemos la tempestad De Nior Y no se puede mejorar Oh Si si se puede mejorar Mejoremos la nivel 2 Y vamos a ser Megapotentes A ver Venga a ver Mi Mi achita A ver Como funciona La tempestad De Nior A ver Da giros Esa es muy buena Para Eh Deshacernos De muchos enemigos Cuando los tengamos Encima Listo Voy a despedir El episodio De acá En el puerto En esta especie De muellecito Esto no es un puerto Esto es un pequeño muelle Entonces Amiguitos No siendo más Quiero invitarlos A que le den like Y se suscriban Si el video les ha gustado Claro está Ya lo saben Yo soy El cúnico jugón Y me despido de ustedes Adiós